¡Hey! ¿Qué pasa people? ¿Qué pasa Andrea? ¿Cómo estamos? Bienvenido a un nuevo video, claro que sí, nos encontramos en el Ford F600 Un vehículo hermoso que tenemos el día de hoy, preparado para las trochas y las rutas de Colombia Hoy vamos cargados, ¿con qué vamos cargados hoy Andrea? Cuéntenos pues, ¿con qué vamos cargados? Hoy vamos cargaditos con... bueno, me dice que tomates, pero está muy locos ¿Cómo? ¿Cargó tomates? Bueno, yo llevo papa, llevo tres toneladas de papa Vamos con... Tres toneladas Sí, sí, un pesito moderado, vamos con buenos motorcitos, caballaje bajo, pero es un motor que suena bueno Entonces vamos a tener una buena rutica el día de hoy, bastante interesante Como ven, mi vehículo ya está bastante abandonado, listo para chaterrización casi Tenemos acá descolorizado, lo tenemos sin una antena, sin un semáforo por ahí que se nos cayó Lo tumbaron con un espejo, mejor dicho, ahí llevamos, renes totalmente oxidados también Roditas sucias, estos son vehículos de trabajo pesado Así que bueno, si les gustan estos videos, mi gente ya sabe que pueden apoyar suscribiéndose a los canales Activando esa campanita de notificaciones, dejándose buen like, tanto para mí como para Andrea Y bueno, siendo más Andrea, comencemos la rutica del día de hoy, vamos a prender estas bellezas Vámonos Prendamos estas hermosuras Oigan eso como suena de hermoso, people Suenan buenos estos carros, Andrea Suenan bueno, bueno El ronconcito le da el lujo Sí, 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 suena muy bueno, la verdad, suena chévere Entonces, siendo más Andrea, vamos a arrancar por el día de hoy ¿Está algo yo por aquí? Dale adelante porque no me mostré la ruta No le mostré la ruta La ruta está bastante chévere, la verdad Vamos a salir full trochita ahorita, estamos haciendo aquí esta finquita Ya vamos cargaditos Carpitas cerradas, bien ajustados Aquí hay que aprovechar un pedacito de carretera que tenemos Porque el resto de aquí para abajo ya La cosa se nos complica Bueno, vengan por acá Miren el celuloco, rápido para dónde es que vamos Que si no me pierdo Y listo, si es para este lado Listo A ver, a ver, salimos por aquí Vamos a esperar un parro, gente Ya no, esto se llama antena, buena luz que siga Solo los rines que ya están para acá Ahí vamos, ahí vamos Bien, bueno, está ahí suavecito Estos carros toca llevarlos amarrados Porque si no se nos desbocan y no los frenas nadie Porque yo creo que estos frenos Nos creo que tengamos que bien chingados No, eso no es freno de tambor todavía Entonces se los calienten Claro Y toca irlos frenando a punta de cajita Este carro, la verdad, es una belleza Este moto es muy hermoso Pueden comprar también en la página de CRM Miren, tanto quieren ir en mapa Pueden comprar este camión también Es un carro, o sea, es que es como el más Es un top Sí, es una hermosura Y cuando recibas actualizaciones a Mutro Esto va a ser una cosa Bella, bella El poderoso Ford Yo sé que creo que hay otra Ford que es más vieja La T8 La T8 creo que es más vieja que esta Ah, ok No, aparte de las que tenemos Hay uno que es más viejita Ah, sí, claro Como el 70 Pero si tengo o menos Esa T8 es bastante antigua Bastante viejita la verdad Esa T8 yo todavía la veo Ya repotenciados Estas carras siguen andando Pero ya repotenciados Ya con cambio de motor Y eso para que pasen las cosas de gases Y esa T8 se ve mucho Es en versión de volqueta también Si le dijera Hace poco aquí en San Martín la ve ¿Qué ya fue? Que me quede como que Ah, se cargaba esto en algún lado Y yo ¿Cómo así? No, reconoce uno Claro, o sea, es que Es reconocible Por la trompita La carretera es acústica Uy, sí, esto es realmente de fondo No le regaló por favor Que no nos pasa Esta nota me gusta bastante Tiene panterita chévere, la verdad Tiene una curva, estafa y de tonito De tonito no puede Vamos con el poderoso jugador La verdad es que Fortnite Fortnite es una marca que me gusta bastante ¿Sabes? A mí también Mi camioneta favorita es Fortnite Todo lo que viene de Porcar de campeona de México Ay, aquí se dieron en la madre ¿Ya? ¿Tan rápido? Un cara de zapato Un cara de zapato con el G8 Quieta, por allá vi volar a André ¿En serio? Me fallaron los frenos Frenó como burrito Bueno, aquí ¿Quién pasa? ¿El cara de zapato o el bus? A ver, ¿quién da paso? ¿Ya el cara de zapato? Yo, yo reversa Ahora faltan son los buses A ver, el bus no se va a lanzar A ver, el bus no se va a lanzar A ver, el bus no se va a lanzar A ver, yo ansiedad A ver, viejo, que yo llevo un carro potente Eso lo ven en los carros viejos Esto sí es lata rigida No fibra, yo creo que de parte nada Esto sí es lata rigida Mira, no avances, Andrea Acá atrás Y ahí ya hace que el otro eche en reversa Y este eche en reversa A ver Vamos a ver que eche en reversa Necesito que el S26 eche en reversa Para que el Marco Polo eche en reversa ¿Lo harán o no lo harán? Por lo que me anda Ay, sí, güey, bendito Se quedó con la intermitente y no pasó No, y atrás también tiene un trámito, creo Yo veo solo un micro saliente Y atrás está el otro S26 Y este no es por medio del bus y está miedo O no acabamos De caverno Porque aquí toca cerrar Mira, si hay que irse de reversa Ahora falta el bolivariano Ya Ese es de los que siempre Ahí se va a avanzar el bus ahorita ¿Qué hizo el maletra con el que tenían? ¿Qué? ¿Por si siempre? ¿Se me atascó? Uy, qué hijo de madre trancón El que tenían estos carros Uy, no, ¿y ese trancón? Todos son buses de la misma De la misma presa ahí Ah, bueno, bueno, trancón Vamos a bajarlo aquí suavecito No, ya está, está todo esto Que ya ni rumpieron la carcantera Ganando el carro amarradito Ahí fue, para quién pensó lo bueno Oigan ese motor, gente Oigan ese motor Parece locomotora Que maravilloso Que maravilloso Estos carros en las... Uy Se levantó el gravito Puro treno a vapor, vea eso Estos carros, ¿qué Andrea? Estos carros los maten ya... Casi un poco por todo Solo otro charro Solo para esas vías pesadas Lo que pasa es que son carros altos Sí, un carros altos No las... Entonces se presta bien para las luchas Ya se llegó al podio, ¿no? Él me llegó a mí Aguanta por aquí, sabroso Son los poderos bestorios A las gallinas pasan coche ahí sueltas Con estas papas que llevo aquí arriba Apenas Vamos a conseguir la olla y el cilantro Sientelo al menos Esa belleza de carreteras de gente ¿Entre si ha pasado por acá? No crees Como una vez nada más Bueno ¿Entre si ha pasado por acá? Una vez y hace rato también Vamos para arriba Vamos para arriba Ay, ¿qué pasó? Ay ¿Qué fue esto? Oye, le está quedando como mucho vuelo Un lagazo, un lagazo Es de tierra que va saliendo Renorcito 4 Él andaba por allá encima del pasto Qué mentira Nada pasa aquí Amarrado, amarrado, amarrado Amarrado, amarrado En solo freno el motor va acá, vea Y se mantiene solito Ahí va, ahí va el tren, ahí va el tren ¿Cómo la estrenada? Ahí va el tren, sí Era muy bueno Súper lagazo Súper lagazo, sí Venga, miramos aquí el celular ¿Para dónde es que es? ¿Listo? ¿Quién derecha? Qué belleza de carros Sí, era muy bueno la verdad Está sabroso, sabroso este carrito Ahí vienen los cambios A la izquierda aquí A la izquierda aquí A la izquierda aquí estoy echando una balaza Jajaja ¿Qué tal? ¿Suscríbete? ¿A la izquierda? ¿Izquiera de las voces ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Sí ¡Ay, qué grande álota! ¿Te gusta la vida? No, nada, tiene que tocar cargarse el radio de pilas Colgarlo allí a la ventanita Literal Ese es un terrorista como... ¡Ay, me la quie, chiguero bendito! ¡Déngase! Ya viene Andrea, ¿dónde viene Andrea? No la veo, ya la vi por allá atrás No, por acá... ...porque paré por el lagarto La, 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 la ¿Qué pasa, vieja cosa hermosa? Vamos a poner las licuadoras Ahí está ahí Ya vamos a llegar al destino Andrea, al pueblito Ya vamos a llegar también, ¡vamos! No No, 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 no... Ah, no, no... ¡Vamos casi igual! Sí, tú vas a ir detrás de las mulas, más detrás mío Ah, no, no la rueda de gente como es que sueltan barro vas a abrir el traconcito por aquí porque se me está lagueando tanto que horror quien sabe pero bueno ya estamos llegando al primer punto aquí toca descargar la papita vamos a parquearnos por aquí primer punto para descargar la papita mi gente aquí ya eligen y reparten por otros lados aprovecho y me atravieso que frene la eagle este si no freno nos toca la bodega número bueno aquí no es bodega aquí es puesto bueno ok vayamos a buscar una el 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 mono el mono el 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 véngalo esto vamos a ver esperemos que parquee a andrea aquí al lado de nosotros en la bodega a ver que a que le toca a andrea un poquito más para atrás que ahí se me caen los pelados descargando la papita ahí está ahí está ahí ya que no le damos a los stoves ahí quedan apenas frenito ahí viene el señorita andrea dando reversa el 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 hola camioneta atrás derezcalo el camioneta ahí la tiene un carro hijo de madre vela vela uy que eso le barrió toda la puerta ni la le pasó pero ni la tocó de la escanda de que va chueca por el poste LL ay los stops se los llevó ay barrió los stops del carro te dejó el cambio sin estados de le parante a eso ahí ahí está mi gente apagamos el vehículo y espero que este vídeo les haya gustado un montón que se ha entretenido que se han divertido rutica con andrea rutica chévere tochit trochita llevando papá en el caso de ya tomate bueno digamos que estamos llevando verduras mi gente exacto en esta hermosura de camiones vehículos bastante antiguos que se ven por acá todavía en colombia pero que les gustó un montón este vídeo que se ha divertido que se ha entretenido apoyen los canales suscríbanse en darle comenten y que todo eso es gratis y bueno andrea gracias por acompañarme en el vídeo nos vemos una próxima ocasión andrea chau 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 chau